La revolución de una abrizna de paja. Masanobu-Fukuoka. Índice. Quinta parte. La necedad aparece como inteligencia. ¿Quién es el necio? Nací para ir a un jardín de infancia. Nubes pasajeras y la ilusión de la ciencia. La teoría de la relatividad. Un pueblo sin guerra y paz. La revolución de una abrizna de paja. La necedad aparece como inteligencia. Las noches de otoño son largas y frescas. Resulta agradable pasar el tiempo mirando como arde un tronco con una taza de té caliente en las manos. Se dice que puede hablarse de cualquier cosa cuando se está sentado al lado del fuego, de modo que creyendo que los refunfuños de mis compañeros agricultores serían un tema de conversación interesante, los he sacado a relucir pero parece que va a haber problemas. He estado diciendo que todas las cosas son por ningún motivo, que la humanidad es ignorante que nada hay por lo que valga la pena preocuparse, y que todo lo que se hace es un esfuerzo inútil. ¿Cómo puedo decir esto y luego seguir hablando como ahora? Si me lanzo a escribir algo lo único que puedo escribir es que el escribir carece de valor. Esto es muy confuso. No me importa hurgar en mi pasado lo suficiente para escribir sobre él, y no soy lo suficientemente sabio para predecir el futuro. Mientras avivo el fuego y hablamos a su alrededor sobre asuntos cotidianos como puedo pedir a nadie que aguante las locas ideas de un viejo agricultor. En la parte más alta del huerto con vista a la bahía de Matsuyama y la ancha llanura de Dogo hay varias pequeñas cabañas de paredes de barro. Allí se han reunido unas cuantas personas que están viviendo juntas una vida sencilla. No hay comodidades modernas. Pasando tranquilos atardeceres bajo la luz de velas y lámparas viven una vida de necesidades sencillas. Arroz integral, hortalizas, una túnica y un tazón. Vienen de alguna parte, se quedan una temporada y después siguen su camino. Entre los invitados hay investigadores agrícolas, estudiantes universitarios, agricultores hippies, poetas buscadores. Jóvenes y viejos, hombres y mujeres de diferentes tipos y nacionalidades. La mayoría de los que se quedan largo tiempo son jóvenes que necesitan un periodo de introspección. Mi función es la de hacer de posadero en esta posada al lado del camino, servirte a los viajeros que van y vienen. Y mientras están ayudando en los campos disfruto oyendo cómo van las cosas en el mundo. Suena bien, pero en realidad no es una vida tan fácil y sencilla. Yo abogo por la agricultura del no hacer, así que la gente viene creyendo que encontrará una utopía en donde puede vivir sin tener que salir nunca de la cama. Esta gente se lleva una gran sorpresa. Sacar agua del pozo en la niebla matinal, partir leña hasta que las manos quedan rojas y con ampollas, trabajar con el fango hasta las rodillas, hay muchos que abandonan. Hoy, mientras observaba a un grupo de jóvenes trabajando en una cabaña pequeña, se me acercó una joven de Funabás y cuando le pregunté por qué había venido, ella respondió. —¿He venido? —Eso es todo. Ya no sé nada más. Una joven clara, indiferente, que conserva su presencia de ánimo. —Entonces dije. —Si sabes que no estás iluminada, no hay nada que decir, ¿verdad? Cuando se intenta entender el mundo a través del poder de la discriminación, la gente pierde de vista su significado. —¿No es por ello que el mundo se encuentra en tal apuro? —respondió suavemente. —Sí, si usted lo dice. —Tal vez no tengas una idea clara de lo que es la iluminación. —¿Qué libros leíste antes de venir aquí? Movió la cabeza como rechazando la lectura. La gente estudia porque creen que no entienden, pero estudiar no les ayudará a comprender. Estudian duramente para al final encontrar que no pueden saber nada, que el entendimiento está más allá del alcance humano. Generalmente la gente cree que la palabra incomprensible se usa cuando dices por ejemplo, que entiendes nueve cosas pero hay una que no comprendes. Pero al intentar entender diez cosas, en realidad no entiendes ninguna. Si conoces cien flores no conoces ni una sola. La gente lucha duramente para comprender, se convencen de que comprenden y mueren sin saber nada. Los jóvenes se tomaron un descanso en su tarea de carpinteros, se sentaron en la hierba cerca del gran mandarino y miraron hacia las deshilachadas nubes del cielo sureño. La gente cree que cuando levanta sus ojos del suelo hacia el cielo ven el firmamento. Separan la naranja de las hojas y dicen conocer el verde de las hojas y el naranja de la naranja. Pero en el mismo momento en que uno hace una distinción entre verde y naranja, los colores verdaderos desaparecen. Las personas creen entender las cosas porque se familiarizan con ellas. Este conocimiento es sólo superficial. Es el conocimiento del astrónomo que sabe el nombre de las estrellas, del botánico que conoce la clasificación de las hojas y flores, del artista que conoce la estética del verde y el rojo. Esto no es conocer la misma naturaleza, la tierra y el cielo, verde y rojo. Estrónomo, botánico y artista no han hecho más que tomar impresiones e interpretarlas, cada cual bajo la bóveda de su propia mente. Cuanto más absorbidos se encuentran en la actividad del intelecto, más se apartan y más difícil se hace el vivir naturalmente. Lo trágico es que en su arrogancia infundada la gente intenta someter a la naturaleza a su voluntad. Los seres humanos pueden destruir las formas naturales, pero no pueden crearlas. La discriminación, el entendimiento incompleto y fragmentario, siempre se encuentran en el punto de partida del conocimiento humano. Incapaz de conocer la totalidad de la naturaleza la gente sólo puede crear un modelo incompleto de ella y entonces hacerse la ilusión de creer que han creado algo natural. Todo lo que uno debe hacer para conocer la naturaleza es darse cuenta de que realmente no sabe nada de que es incapaz de conocer algo. Puede esperarse entonces que pierda interés en el conocimiento discriminante. Cuando abandona este conocimiento, surge por sí sólo de su interior el conocimiento no discriminante. Si no intenta pensar sobre saber, si no se preocupa por entender, llegará el momento en que entenderá. No hay otra forma que no sea a través de la destrucción del ego dejando a un lado la idea de que los humanos existen aparte del cielo y la tierra. Esto significa ser necio en vez de ser inteligente le dijo de súbito a un joven que tenía una mirada inteligente de complacencia en su rostro. ¿Qué mirada es esa que veo en tu cara? La necedad aparece como inteligencia. ¿Sabes con seguridad si eres inteligente o necio? ¿O estás intentando convertirte en un tipo inteligente con apariencia de bobo? No puedes volverte inteligente, no puedes volverte necio, quédate tal como estás. ¿No es ahí donde te encuentras? Antes de saber esto estaba enfadado conmigo mismo por repetirme una otra vez las mismas palabras, palabras que nunca podrían igualar la sabiduría de permanecer en silencio, palabras que yo mismo no podía entender. El sol de otoño se estaba hundiendo en el horizonte. Los colores del crepúsculo llegaron al pie del viejo árbol. Con la luz del mar interior a sus espaldas los silenciosos jóvenes regresaron lentamente a sus cabañas para la cena. Yo les seguí sosegadamente entre las sombras. ¿Quién es el necio? Se dice que no hay criatura más inteligente que el ser humano. Usando esta inteligencia, ha llegado a ser el único animal capaz de utilizar armas nucleares. El otro día subió a la montaña el dueño de la tienda de productos naturales situada en frente de la estación de Osaka trayendo siete compañeros como los siete dioses de la buena fortuna. Al atardecer, mientras celebrábamos con un improvisado potaje a base de arroz integral, uno de ellos dijo lo siguiente. Entre los niños siempre hay uno al que no le preocupa nada, que sonríe feliz mientras mira, hay otro a quien siempre le toca el papel de caballo cuando juegan al caballo y al jinete y siempre hay un tercero que quita con inteligentes engaños la merienda a los otros. Antes de que el líder de la clase sea elegido, el profesor habla seriamente de las cualidades requeridas por un buen líder y de la importancia de tomar una decisión inteligente. Cuando la elección tiene lugar es el joven que ríe feliz al lado del camino el que resulta elegido. Todos se divertían, pero no pude entender por qué se reían. Creí que era la elección lógica. Si todas las cosas se valoran en términos de ganancia o pérdida uno debe ver como perdedor al chico que siempre acaba haciendo de caballo, pero la grandeza y la mediocridad no tienen sentido entre los niños. El profesor creyó que el chico inteligente era el más idóneo, pero los otros chicos le vieron como inteligente en sentido equivocado a alguien que oprimiría a los demás. Creer que el que es inteligente y puede cuidarse a sí mismo es excepcional, y que es mejor ser excepcional, es seguir los valores de los adultos. El que se preocupa sólo de sus asuntos, come y duerme bien, el que no tiene nada sobre qué inquietarse, me parece a mí que vive de la forma más satisfactoria. Nadie hay más grande que el que no intenta conseguir nada. En la fábula de Sopo, cuando las ranas le piden un rey a su dios, éste les presenta un tronco. Las ranas se ríen del mudo tronco y cuando piden un rey más digno al dios éste les envía una grulla. Tal como cuenta la fábula, la grulla mató a las ranas a picotazos. Si el que está delante es superior, los que siguen detrás deben luchar y esforzarse. Si delante ponemos un chico normal, los que siguen no tendrán que esforzarse. La gente cree que alguien que es fuerte e inteligente es extraordinario, así que eligen a un primer ministro que estira del país como si fuese una locomotora diésel. ¿Qué tipo de persona debería elegirse como primer ministro? Un tronco mudo dije. No hay nadie mejor que un Darumazan, el Darumazan es un popular juguete infantil japonés. Es un gran balón con un contrapeso en la parte inferior, con la forma de un monje sentado en meditación, añadí. Es una persona tan relajada que puede sentarse en meditación durante años sin pronunciar una sola palabra. Si le das un empujón se tambalea pero con la persistencia de la no resistencia siempre vuelve a quedar sentado. El Darumazan no está sentado ociosamente, manteniendo sus brazos y piernas cruzados. Si los miras en nudo y en silencio a los que son incapaces de ello si no se hiciese nada en absoluto el mundo dejaría de girar. ¿Qué sería del mundo sin desarrollo? ¿Por qué tienes que desarrollar? Si el crecimiento económico aumenta del 5% al 10% se duplicará la felicidad. ¿Qué hay de malo en una tasa de crecimiento del 0%? ¿No es esto último un tipo de economía estable? Puede haber nada mejor que vivir con sencillez y tranquilidad. La gente descubre algo, aprende cómo funciona y se pone a usar la naturaleza, creyendo que esto será para el bien de la humanidad. El resultado de todo esto hasta ahora es que el planeta está contaminado, la gente confundida, y que hemos propiciado el caos de los tiempos modernos. En esta finca practicamos la agricultura del no hacer y comemos cereales, hortalizas y frutas deliciosas y completas. Hay sentido y satisfacción en vivir cerca de la fuente de las cosas. La vida es música y poesía. El agricultor se convirtió en una persona muy ocupada cuando la gente empezó a investigar el mundo y decidió que sería bueno hacer esto o aquello. Toda mi investigación ha estado orientada en la dirección del no hacer esto o aquello. Estos 30 años me han enseñado que los agricultores hubieran estado mejor no haciendo casi nada. Cuantas más cosas hace la gente más se desarrolla la sociedad y más problemas aparecen. La creciente desolación de la naturaleza, el agotamiento de recursos, la ansiedad y desintegración del espíritu humano, todo ello ha sido el resultado del intento de la humanidad por conseguir algo. Al comienzo no había razón para progresar y nada que debiera hacerse. Hemos llegado a un punto en el que no hay otro camino que organizar un movimiento para no hacer nada. Nací para ir a un jardín de infancia. Un joven con una pequeña mochila a hombros caminaba despreocupadamente hacia donde nos encontrábamos trabajando en el campo. —¿De dónde eres? —le pregunté. —De por allí. —¿Cómo llegaste? —Andando. —¿Para qué viniste aquí? —No lo sé. Muchos de los que aquí llegan no tienen ninguna prisa en revelar sus nombres o su historia pasada. Tampoco cuentan con claridad su propósito. Esto es lógico, pues muchos no saben por qué vienen, simplemente vienen. Desde su comienzo, el hombre no sabe de dónde viene ni a dónde va. Decir que se nace del vientre de la madre que se vuelve a la Tierra es una explicación biológica, pero nadie sabe en realidad qué hay antes del nacimiento qué tipo de mundo espera tras la muerte. Nacer sin saber la razón, para sólo cerrar los ojos y partir hacia el infinito desconocido, realmente el ser humano es una criatura trágica. El otro día encontré un sombrero de paja que se dejaron olvidado en los templos de Shikoku un grupo de peregrinos. En él estaban escritas las siguientes palabras. En el principio ni este ni este barra a diez direcciones infinitas. Ahora, con el sombrero en mis manos, le pregunté de nuevo al joven de dónde venía, y respondió que era hijo de un sacerdote del templo de Canasawa y dado que era estúpido estar leyendo escrituras todo el día hasta el agotamiento quería convertirse en agricultor. No hay este ni oeste. El sol sale por el este y se pone por el oeste, pero esto es sólo una mera observación astronómica. Saber que no comprendes ni el este ni el oeste está más cerca de la verdad. La realidad es que nadie sabe de dónde viene el sol. Entre las decenas de miles de escrituras la que más debemos agradecer, la que contiene las ideas principales, es la Sutra del Corazón. De acuerdo a esta Sutra, el señor Buda declaró. La forma es vacío, el vacío es forma. La materia y el espíritu son uno, pero todo es vacío. El hombre no está vivo, tampoco muerto, no nace ni muere, no envejece ni enferma, no crece ni decrece. El otro día, mientras cegábamos el arroz, dije a los jóvenes que descansaban sobre un gran montón de paja. Pensaba que cuando en primavera se planta el arroz, la semilla emite tallos de vida, y ahora mientras estamos cosechándolo, es como si muriese. El hecho de que se repita este ritual año tras año significa que la vida continúa en este campo y que la muerte anual es en sí misma un nacimiento anual. Podríamos decir que el arroz que ahora cegamos vive continuamente. Los seres humanos suelen ver la vida y la muerte bajo una perspectiva más bien corta. ¿Qué significado puede tener para esta hierba el nacimiento en primavera y la muerte en otoño? La gente cree que la vida es gozo y la muerte es tristeza, pero la semilla de arroz, que yace en la tierra y emite sus tallos en primavera, con sus hojas y tallos marchitándose en otoño, todavía guarda en su interior todo el gozo de la vida. El gozo de la vida no parte con la muerte. La muerte no es más que un tránsito momentáneo. Dado que este arroz posee todo el gozo de la vida ¿no diríais que desconoce la tristeza de la muerte? Lo mismo que les ocurre al arroz y a la cebada le ocurre continuamente al cuerpo humano. Día a día crecen el cabello y las uñas, decenas de miles de células mueren, decenas de miles más nacen. La sangre que hace un mes circulaba por nuestro cuerpo va no es la misma sangre hoy. Cuando piensas que tus propias características se propagan a tus hijos y nietos, puedes decir que mueres y renaces a diario, y que continuarás vivo durante muchas generaciones tras la muerte. Si la participación en este ciclo puede experimentarse y saborearse a diario, no necesitamos nada más. Pero la mayoría de la gente no es capaz de disfrutar de la vida tal como transcurre y cambia día a día. Esta gente se apega a la vida, como si ya la hubiesen experimentado, este apego habitual origina el miedo a la muerte. Prestando sólo atención al pasado, que ya se ha ido, o al futuro que aún no ha llegado, olvidan que están viviendo en la tierra aquí y ahora. Luchando en la confusión, ven pasar sus vidas en un sueño. Si la vida y la muerte son realidades no es inevitable el sufrimiento humano. No ha vida ni muerte como puedes decir esto. El mundo es una unidad de materia dentro del flujo de la experiencia pero la mente de la gente divide el fenómeno en dualidades tales como la vida y la muerte, yin y yang, ser y vacío. La mente acaba por creer la validez absoluta de lo que perciben los sentidos y entonces por primera vez la materia se convierte en objetos tal como los seres humanos normalmente los perciben. Las formas del mundo material, los conceptos de vida y muerte, salud y enfermedad, gozo y tristeza, todo se origina en la mente humana. En el Sutra, cuando Buda dice que todo es vacío, no sólo niega la realidad intrínseca todo lo que es construido por el intelecto humano, sino que también está aclarando que las emociones humanas son ilusiones. ¿Quieres decir que todo es ilusión? No queda nada. No queda nada. El concepto de vacío aún parece permanecer en tu mente. Le dije al joven. Si no sabes de dónde vienes o a dónde vas, ¿cómo puedes estar seguro de que estás aquí, en frente mío? ¿Carece de sentido la existencia? La otra mañana vi a una chica de cuatro años preguntarle a su madre. ¿Por qué vine al mundo? ¿Para ir al jardín de infancia? Naturalmente, su madre no pudo decir con honestidad. Sí, es cierto, así que ve. Y sin embargo, podría decirse hoy en día que la gente realmente nace para ir al jardín de infancia. A lo largo de su escolaridad, la gente estudia diligentemente para aprender por qué nacieron. Estudiantes y filósofos, incluso a costa de arruinar sus vidas en el intento, dicen que se sentirían satisfechos si sólo entendiesen esto. En el origen, los seres humanos no tenían ningún propósito. Ahora, soñando en uno y otro propósito luchan esforzadamente tratando de encontrar el significado de la vida. Es un combate con un solo luchador. No hay ningún propósito en el que se deba pensar o que deba ir a buscarse. Harías bien en preguntar a los niños si tiene o no significado una vida sin propósitos. Desde el momento en que accede al jardín de infancia, empieza la tristeza de la gente. El ser humano era una criatura feliz, pero creó un mundo difícil y ahora lucha intentando liberarse de él. En la naturaleza hay vida y muerte y la naturaleza está llena de gozo. En la sociedad humana hay vida y muerte, y la gente vive en la tristeza. Nubes pasajeras y la ilusión de la ciencia Esta mañana estoy lavando cajas de almacenar cítricos en el río. Mientras me agacho sobre una roca plana mis manos sienten el frescor del río otoñal. Las rojas hojas de los sumaques a lo largo de la orilla del río resaltan contra el claro azul del cielo otoñal. Estoy sin aliento, maravillado ante el inesperado esplendor de las ramas en contraste con el cielo. En esta escena casual se encuentra presente todo el mundo de la experiencia. El agua corriente, el fluir del tiempo, las orillas derecha e izquierda, el resplandor del sol y las sombras, las hojas rojas y el cielo azul. Todo aparece en el sagrado silencioso libro de la naturaleza. El hombre es una delicada caña pensante. Tan pronto como se pregunta qué es la naturaleza, entonces debe preguntarse qué es este qué y qué es este ser humano que se pregunta qué es este qué. Se encamina, por decirlo así, a un mundo de cuestiones sin fin. Para obtener un conocimiento claro de qué es esto que le llena de cuestiones, de lo que le asombra, tiene dos caminos posibles. El primero es mirar profundamente hacia dentro de sí mismo, al que le plantea la pregunta. ¿Qué es la naturaleza? El segundo consiste en examinar la naturaleza como separada del hombre. El primer camino conduce al reino de la filosofía y la religión. Observando negligentemente, no es extraño ver fluir el agua de arriba abajo pero no existe incoherencia alguna en ver al agua fija y el puente deslizándose sobre ella. Si por otro lado, seguimos el segundo camino, la escena se divide en una gran variedad de fenómenos naturales. El agua, la velocidad de la corriente, las olas, el viento y las blancas nubes, que por separado se convierten en objetos de investigación, conduciendo a más preguntas que se escapan sin cesar en todas direcciones. Este es el camino de la ciencia. El mundo acostumbraba a ser sencillo. Simplemente te dabas cuenta al pasar por el prado que te mojabas al tocar las gotas de rocío. Pero desde el momento en que la gente empezó a querer explicar científicamente esta gota de rocío, se atraparon a sí mismos en el infierno sin fin del intelecto. Las moléculas de agua están hechas de átomos de oxígeno y de hidrógeno. Durante un tiempo la gente creyó que en el mundo las partículas más pequeñas eran los átomos, pero luego descubrieron que había un núcleo dentro del átomo. Ahora han descubierto que en el núcleo hay partículas aún más pequeñas. Entre estas partículas nucleares hay cientos de tipos distintos. Nadie sabe cuándo acabará el análisis de este mundo diminuto. Se dice que la forma en que los electrones se mueven a velocidades muy elevadas en sus órbitas dentro del átomo es exactamente como el movimiento de los cometas en la galaxia. Para los físicos atómicos el mundo de las partículas es tan vasto como el mismo universo. Pero se ha demostrado que al lado de la galaxia en que vivimos existen innumerables galaxias. Entonces a los ojos de un cosmólogo, nuestra galaxia entera se vuelve infinitamente pequeña. El hecho es que las personas que creen que una gota de agua es simple, o que una roca es fija e inerte, son felices locos ignorantes y que los científicos que conocen que la gota de agua es un gran universo, la roca un mundo activo de partículas elementales moviéndose como cohetes son locos inteligentes. Visto de forma sencilla, este mundo es real y asequible. Visto de forma compleja, el mundo se vuelve aterradoramente abstracto y distante. Los científicos que se regocijaron cuando se trajeron rocas de la luna, tienen menos comprensión de ésta que los niños que cantan. ¿Cuántos años tiene señora Luna? Baso, un famoso poeta japonés de Haikus, 1644-1694, pudo aprender las maravillas de la naturaleza observando los reflejos de la luna llena en la tranquilidad de un estanque. Todo lo que los científicos hicieron al salir al espacio y hollar el suelo lunar con sus botas espaciales fue deslucir un poco el esplendor que tenía la luna para muchos amantes y niños de la Tierra. ¿Cómo es que la gente cree que la ciencia beneficia a la humanidad? Al principio el grano era molido en esta aldea con un molino de piedra que era girado lentamente a mano. Luego se construyó, para utilizar la potencia de la corriente del río, un molino de agua de una fuerza incomparablemente superior al antiguo molino de piedra. Hace pocos años se construyó una presa para producir electricidad y un molino alimentado por corriente eléctrica. ¿Cómo crees que esta maquinaria mejorada trabaja en beneficio de los seres humanos? Para moler arroz hasta conseguir harina, en primer lugar se pule el grano es decir se convierte en arroz blanco. Ello supone descascarillar el grano separando el germen y el salvado, base de una buena salud, conservando los restos, en japonés el carácter para escribir sobras de comida, pronunciado kazu, se compone de dos radicales que significan blanco y arroz. El carácter para salvado, nuca, se compone de arroz salud. Y así, el resultado de esta tecnología es la división del grano completo en su producto sin completos. Si el demasiado fácilmente digerible arroz blanco se convierte en un alimento básico de consumo diario, hacen su aparición las carencias de nutrientes en las dietas, y se hacen necesarios los suplementos en la nutrición. La piedra movida por el agua y la industria harinera están haciendo el trabajo del estómago e intestinos, y el resultado es que estos órganos se vuelven perezosos. Lo mismo ocurre con el combustible. El petróleo se forma cuando los tejidos de antiguas plantas enterradas profundamente en la tierra se transforman bajo grandes presiones y calor. Esta sustancia se extrae del desierto, se envía por oleoductos a un puerto, es entonces transportada hasta el Japón en barcos, refinada hasta gasolina y gasoil en una gran refinería. ¿Qué crees que es más rápido, cálido y conveniente, quemar este petróleo o ramas de cedro o pino de enfrente de tu casa? En estos tiempos la mayor parte del mundo se enfrenta a la escasez de leña para quemar. Implícito en el argumento del señor Fukuoka se encuentra la necesidad de plantar árboles. Más ampliamente, el señor Fukuoka sugiere respuestas modestas y directas a las necesidades de la vida diaria. El combustible es la misma materia vegetal solamente que el gasoil y la gasolina siguieron un camino más largo hasta llegar aquí. Ahora dicen que los combustibles fósiles no son suficientes que necesitamos desarrollar la energía atómica. Buscar el escaso mineral de uranio, concentrarlo en combustible radioactivo y quemarlo en un enorme hormo nuclear no es tan fácil como quemar hojas secas con una cerilla. Por otra parte el fuego en una chimenea solo deja cenizas, pero tras el fuego nuclear los residuos radioactivos siguen siendo peligrosos durante muchos miles de años. El mismo principio rige en agricultura. Haz crecer una planta tierna y gruesa de arroz en un campo inundado y conseguirás una planta que es fácilmente atacada por insectos y enfermedades. Cuando se utilizan variedades de semillas mejoradas es necesario apoyarse en la ayuda de insecticidas y abonos químicos. Por el contrario, si haces creces una planta pequeña y vigorosa en un entorno favorable son innecesarios estos productos químicos. Cultiva un campo de arroz con arado y tractor y el suelo se volverá deficiente en oxígeno, se destruirá su estructura, se eliminarán las lombrices de tierra y otros pequeños animales, y el suelo se volverá duro y falto de vida. Una vez ocurrido esto entonces sí que es necesario voltear la tierra cada año en que la tierra se cultiva a sí misma de forma natural, entonces no se necesita ni arado ni cultivador. Tras haber quemado hasta su eliminación la materia orgánica y los microorganismos del suelo viviente, se vuelve necesario el uso de abonos de acción rápida. Si se emplea un abono químico el arroz crece rápido y alto, pero lo mismo hacen las malas hierbas. Entonces deben aplicarse herbicidas y se piensa que son beneficiosos. Pero si se siembra trébol con el cereal, y toda la paja y residuos orgánicos se devuelven a la superficie del campo en forma de acolchado entonces los cultivos pueden crecer sin herbicidas abonos químicos o compost preparado en montones. En agricultura es poco lo que no puede ser eliminado. Abonos preparados, herbicidas, insecticidas, maquinaria. Todos son innecesarios. La teoría de la relatividad. Mientras miraba como el resplandeciente sol del cielo otoñal irradiaba su luz sobre los campos cercanos, estaba asombrado. En cada campo a excepción del mío había una máquina cosechadora de arroz trabajando. En los últimos tres años este pueblo se ha vuelto irreconocible. Tal como se puede esperar los jóvenes de la montaña no envidian el cambio hacia la mecanización. Disfrutan de la cosecha silenciosa y pacífica por medio de la vieja hoz. Esta noche, mientras terminábamos la cena, recordé durante el té como hace ya tiempo cuando los agricultores de esta aldea labraban la tierra a mano, un hombre empezó a utilizar una vaca. Estaba muy orgulloso de la facilidad y velocidad con que podía realizar el laborioso trabajo de arar. Hace 20 años, cuando apareció el primer cultivador mecánico, todos los agricultores se reunieron y discutieron seriamente qué era mejor la vaca o la máquina. En dos o tres años quedó claro que arar con la máquina era más rápido y sin tener en cuenta otras consideraciones que tiempo y comodidad, los agricultores abandonaron sus animales de tracción. El motivo era simplemente acabar el trabajo antes que el vecino. El agricultor no se da cuenta de que únicamente se ha convertido en un factor en la ecuación de aumentar rapidez y eficiencia en la agricultura moderna. Deja que el vendedor de maquinaria agrícola haga todos los cálculos por él. Antes la gente miraba al estrellado cielo nocturno y se sentía aterrada ante la grandiosidad del universo. Ahora las cuestiones de tiempo y de espacio se han dejado enteramente a la consideración de los científicos. Se dice que cedió el premio Nobel de Física a Einstein en deferencia a la incomprensibilidad de su teoría de la relatividad. Si su teoría hubiese explicado claramente el fenómeno de la relatividad en el mundo y así liberado a la humanidad de sus confines de tiempo y espacio dando como resultado un mundo más agradable y pacífico hubiese sido algo digno de alabanza. Su explicación es sin embargo desorientadora esto hizo que la gente creyese que el mundo es algo cuya complejidad está más allá de cualquier entendimiento. Una mención por alterar la paz del espíritu humano debería haber sido su premio. En la naturaleza no existe el mundo de la relatividad. La idea de fenómenos relativos es una estructura dada a la experiencia por el intelecto humano. Otros animales viven en un mundo de realidad indivisible. En la medida en que uno vive en el mundo relativo del intelecto, se pierde la noción del tiempo que está más allá del tiempo y del espacio que está más allá del espacio. Tal vez estéis preguntándoos por qué tengo la costumbre de meterme continuamente con los científicos, dije parándome a tomar un sorbo de té. Los jóvenes levantaron la mirada sonrientes con la cara resplandeciente por la vacilante luz del fuego. Es porque el papel del científico en la sociedad es análogo al de la discriminación en vuestras mentes. Un pueblo sin guerra y paz. Una serpiente sostiene una rama en la boca y se aleja deslizándose entre la hierba. Una chica grita. Un valiente muchacho se despoja de sus sentimientos de repulsión y lanza una piedra a la serpiente. Los otros se ríen. Me vuelvo hacia el muchacho que tiró la piedra. ¿Qué crees que vas a conseguir con esto? El halcón caza a la serpiente. El lobo ataca al halcón. Un hombre mata al lobo, y más tarde sucumbe a causa de un virus tuberculoso. Las bacterias se reproducen en los restos humanos y de otros animales, hierbas y árboles prosperan sobre los nutrientes que liberan la actividad de las bacterias. Los insectos atacan a los árboles, la rana come los insectos. Animales, plantas, microorganismos, todos son parte del ciclo de la vida. Manteniendo un equilibrio adecuado, estos viven una existencia regulada por la naturaleza. La gente puede elegir entre ver este mundo bajo el esquema del fuerte que se come al débil, o el de la coexistencia y beneficio mutuo. De cualquier forma, es una interpretación arbitraria la que causa el viento y las olas, la que ocasiona desorden y confusión. Los adultos creen que la rana es digna de compasión. Al sentir compasión por su muerte desprecian a la serpiente. Este sentimiento puede parecer natural, algo que es así, pero ¿es esto lo que es en realidad? Un joven dijo. Si la vida se contempla como una competición en la que el fuerte se come al débil, la faz de la tierra se convierte en un infierno con carnicerías y destrucción. Pero es inevitable que los débiles sean sacrificados para que puedan vivir los fuertes. Que el fuerte gane y sobreviva y el débil muera es una ley de la naturaleza. Tras millones de años, las criaturas que ahora viven en la tierra han sido los vencedores en la lucha por la vida. Podría decirse que la supervivencia del más adaptado es una ley de la naturaleza. Dijo un segundo joven. De todos modos, esto es lo que les parece a los vencedores. Del modo en que yo lo veo, este es un mundo de coexistencia y beneficio mutuo. Al pie del cereal de este campo viven el trebol y otras muchas variedades de hierbas beneficiándose mutuamente. La hiedra se enrolla alrededor de los árboles. El musgo y líquenes viven sobre el tronco y las ramas de los árboles. Los helechos se extienden bajo la cobertura de los árboles del bosque. Pájaros y ranas, plantas, insectos, animales diminutos, bacterias, todas las criaturas juegan papeles esenciales y se benefician mutuamente entre ellos. Habló un tercero. La tierra es un mundo en el que los fuertes se comen a los débiles y a la vez es un mundo de coexistencia. Las criaturas más fuertes no toman más alimentos que los que necesitan. A pesar de que atacan a otras criaturas, se mantiene el balance global de la naturaleza. La providencia de la naturaleza es una regla rígida, que mantiene el orden y la paz sobre la tierra. Tres personas tres puntos de vista diferentes. Negué rotundamente los tres puntos de vista. El mundo en sí nunca se pregunta si está basado en el principio de la competición o en el de la cooperación. Cuando se ve desde la perspectiva relativa del intelecto humano, hay quienes son fuertes y quienes son débiles, hay grandes y pequeños. Nadie duda ahora de la existencia de esta perspectiva relativa, pero si supusiéramos que la relatividad de la percepción humana está equivocada, por ejemplo que no hay grande ni pequeño, ni arriba ni abajo, si nosotros decidimos que no hay en absoluto tal punto de referencia, se hundirían los valores y juicios humanos. ¿No es esta forma de ver el mundo un vuelo vacío de la imaginación? En realidad hay países grandes y pequeños. Si hay pobreza y abundancia, fuertes y débiles, inevitablemente habrá disputas y como consecuencia, vencedores y vencidos. No podría mejor decirse que estas percepciones relativas y las emociones resultantes son humanas y por lo tanto naturales que son el único privilegio del ser humano. Los otros animales luchan pero no hacen guerras. Si dices que hacer la guerra depende de las ideas de fuerte y débil, es un privilegio especial de la humanidad, entonces la vida es una farsa. El no saber que esta farsa es una farsa esta es la tragedia humana. Los que viven pacíficamente en un mundo sin contradicciones ni distinciones son los niños. Perciben luz y oscuridad, fuerza y debilidad, pero no emiten juicios. Incluso a pesar de que la serpiente y la rana existen, el niño no entiende de fuertes y débiles. El gozo auténtico de la vida está aquí, pero el miedo a la muerte está presto a aparecer. El amor y el odio que surgen a los ojos de los adultos no eran en el principio cosas separadas. Son la misma cosa vista de frente y de espaldas. El amor alimenta el odio. Si vuelves la moneda del amor, éste se convierte en odio. Solamente mediante la penetración en un mundo absoluto sin aspectos es posible evitar perderse en la dualidad del mundo de los fenómenos. La gente distingue entre uno mismo y los otros. Hasta el punto en que el ego exista, hasta el punto en que existan los otros, la gente no será liberada del amor y el odio. El corazón que ama al ego perverso crea al enemigo odiado. Para los humanos el primero más importante de los enemigos es el ego que tienen en tanta estima. La gente elige entre atacar o defender. En la lucha que sigue se acusan unos a otros de provocar conflictos. Es como aplaudir y discutir luego sobre qué mano hace el ruido, si la izquierda o la derecha. En toda lucha no hay correcto ni incorrecto, tampoco bueno ni malo. El castillo es el resultado de la personalidad del gobernante. Diciendo que teme el ataque y que la fortificación es para defender a la ciudad, el matón almacena armas y cierra con llave las puertas. El acto de defensa es ya un ataque. Las armas para la defensa son siempre un pretexto para los que instigan las guerras. La calamidad de la guerra se origina en el fortalecimiento y potenciación de las distinciones sin sentido entre yo barra otro, fuerte barra débil atacar barra defender. No hay otro camino para la paz que el de que todos abandonen la puerta del castillo de la percepción relativa, bajen al prado y vuelvan al corazón de la naturaleza no activa. Esto es afilando la hoz en vez de la espada. Los agricultores de antaño eran gente pacífica, pero ahora se pelean con los australianos por la carne, con Rusia por el pescado, y dependen de América para el trigo y la soja. Me siento como si en Japón estuviésemos viviendo a la sombra de un gran árbol, y no hay sitio más peligroso en el que cobijarse durante una tormenta que bajo un gran árbol. Y no podría haber mayor locura que refugiarse bajo un paraguas nuclear que será el primer objetivo en la próxima guerra. Ahora estamos cultivando la tierra bajo este negro paraguas. Siento como si la crisis se acercase desde dentro y desde fuera. Olvidémonos de los aspectos de dentro y fuera. Los agricultores de todas las partes del mundo son en el fondo los mismos agricultores. Digamos que la llave de la paz se encuentra cerca de la tierra. La revolución de una brisna de paja Entre los jóvenes que llegan a las cabañas de estas montañas están los que, pobres de espíritu y cuerpo han abandonado toda esperanza. Solo soy un viejo agricultor que siente no poder darles ni siquiera un par de sandalias, aunque todavía hay algo que sí puedo darles. Una brisna de paja Recogí un manojo de paja de enfrente de una de las cabañas y dije, con solo esta paja puede empezar una revolución. ¿Con la destrucción de la humanidad a mano puedes todavía tener esperanza adhiriéndote a una paja? Preguntó un joven, con un deje de amargura en su voz esta paja nos parece pequeña y ligera, y la mayoría de la gente no sabe cuánto pesa en realidad. Si la gente supiera el valor real de esta paja podría iniciarse una revolución humana con la fuerza suficiente para mover el país y el mundo. Cuando era un niño, había un hombre que vivía cerca del paso de Inuiose. Todo lo que parecía hacer era cargar carbón vegetal a lomos de su caballo, a lo largo de los casi tres kilómetros del camino que va desde la cumbre de la montaña hasta el puerto de Gunchú. Y así se hizo rico. Si preguntáis cómo, la gente os dirá que en su camino de regreso a casa recogía la paja y el estiércol de la cuneta y los echaba a su campo. Su lema era, trata una brisna de paja como algo importante y no tomes nunca un paso en vano. Esto hizo de él un hombre rico. Incluso si quemases la paja no creo que fuese capaz de producir la chispa que iniciase la revolución. Una suave brisa sopló entre los árboles del huerto, el sol destellaba entre las hojas verdes. Empecé a hablar sobre el uso de la paja en el cultivo del arroz. Han pasado casi cuarenta años desde que me di cuenta de lo importante que podía ser la paja en el cultivo del arroz y la cebada. Por aquel entonces, pasando junto a un viejo campo de arroz en la prefectura de Cochi que se había dejado sin cultivar muchos años vi saludables plantas jóvenes de arroz que crecían a través de la maraña de hierba y paja que se había acumulado sobre la superficie del campo. Tras trabajar sobre las implicaciones de este hecho durante muchos años, acabé abogando por un método completamente nuevo para el cultivo del arroz y la cebada. Creyendo que este era un tipo de agricultura natural y revolucionario, escribí sobre ello en libros y revistas y hablé de él en radio y televisión docenas de veces. Parece una cosa sencilla pero los agricultores están tan asentados en su manera de pensar cómo debe usarse la paja que es improbable que acepten cambiar fácilmente. El esparcir paja fresca sobre un campo puede ser arriesgado a causa de que la roya del arroz y la podredumbre de la caña son enfermedades siempre presentes en la paja del arroz. En otros tiempos estas enfermedades causaron grandes daños, esta es una de las razones principales por la que los agricultores siempre han convertido la paja en compost antes de devolverla al campo. Hace tiempo la eliminación cuidadosa de la paja se practicaba como medida contra la enfermedad del arroya y hubo tiempos en ocaído en que la quema de toda la paja era obligada por la ley. Los taladros del tallo también penetran en la paja para pasar el invierno. Para prevenir una plaga de estos insectos, los agricultores solían compostar cuidadosamente la paja a lo largo del invierno para asegurarse de que estaría completamente descompuesta al llegar la próxima primavera. Es por esto que los agricultores japoneses han mantenido siempre sus campos tan limpios y ordenados. El conocimiento práctico de la vida diaria mostraba que si los agricultores dejaban la paja sin recoger serían castigados por el cielo por su negligencia. Tras años de experimentación, incluso técnicos expertos han confirmado mi teoría de que esparcir paja fresca por el campo seis meses antes de sembrar está completamente exento de todo riesgo. Esto revolucionó todas las ideas previas sobre ello. Pero pasará mucho tiempo antes de que los agricultores acepten utilizar la paja de esta manera. Los agricultores han estado trabajando durante siglos para aumentar la producción del compost. El Ministerio de Agricultura solía ofrecer incentivos económicos para favorecer la producción de compost y se organizaban concursos anuales para la exhibición de este. Los agricultores acabaron creyendo en el compost como si fuese la deidad protectora del suelo. Actualmente vuelve a haber un movimiento para fabricar más compost, mejor compost, con lombrices e iniciadores de fermentación. No hay razón para esperar una fácil aceptación de mi sugerencia de que es innecesario el compost preparado y que todo lo que hay que hacer es esparcir la paja fresca sin trocear sobre la parcela. En viaje a Tokio mirando a través de la ventana del tren Tokaido he visto la transformación del campo japonés. Mirando los campos invernales cuya apariencia ha cambiado por completo en los últimos 10 años, siento una cólera que no puedo expresar. El antiguo paisaje de cuidados campos de cebada verde, besa lechosa china y colza en flor ya no puede ser visto en ningún lugar. En vez de ello, la paja medio quemada se apila toscamente en montones y se deja empapar bajo la lluvia. La negligencia con esta paja es prueba del desorden en la agricultura moderna. La esterilidad de estos campos refleja la esterilidad del espíritu del agricultor. Es un desafío a la responsabilidad de los líderes políticos y señala claramente la ausencia de una política agrícola inteligente. El hombre que hace años habló de un misericordioso final para el cultivo de cereales de invierno, de su muerte en la cuneta, ¿qué piensa ahora cuando ve estos campos vacíos? Viendo los estériles campos del invierno japonés ya no puedo permanecer resignado un momento más. Con esta paja yo, por mis propios medios iniciaré una revolución. Los jóvenes que habían estado escuchando en silencio reían ahora con gusto. La revolución de un hombre. Coge mañana un saco de semillas de cebada a Rossi Trébol y parte llevándolo sobre la espalda como Kuinushi Nornikoto, el legendario dios japonés de la salud, que viaja repartiendo buena suerte del interior de un saco que lleva sobre su espalda, y esparce las semillas por los campos de Tokaido.